Un jumbo en minería subterránea es una máquina móvil esencial para la perforación de túneles y galerías, diseñada para maximizar la eficiencia y seguridad en las operaciones mineras. Esta máquina está equipada con uno o más brazos hidráulicos, conocidos como BOOMS, que sostienen y manipulan las perforadoras. Estas perforadoras son capaces de crear múltiples agujeros en la roca, los cuales se llenarán posteriormente con explosivos para fragmentar el material y facilitar su extracción. Los jumbos, generalmente montados sobre ruedas o orugas para mayor movilidad, permiten un desplazamiento ágil dentro de los túneles. La operación de un jumbo se controla desde una cabina equipada con avanzados sistemas de control, permitiendo a los operadores realizar perforaciones precisas, siguiendo diseños preestablecidos. Estos sistemas pueden incluir tecnología de navegación y monitoreo en tiempo real, lo que aumenta la precisión y reduce el margen de error. Además, algunos modelos de jumbos permiten control remoto, aumentando la seguridad al alejar al operador de zonas de riesgo. Los jumbos no solo se utilizan para la perforación inicial de túneles, sino que también son fundamentales en la preparación de áreas específicas para la extracción de minerales. Pueden adaptarse para realizar tareas adicionales como la instalación de pernos de anclaje y otros sistemas de soporte del techo, asegurando la estabilidad de las galerías. Un dato curioso es que los jumbos modernos pueden tener cabinas presurizadas y climatizadas, lo que protege al operador de polvo y temperaturas extremas. También cuentan con asientos ergonómicos y controles intuitivos para reducir la fatiga y mejorar la eficiencia operativa. Algunas máquinas están diseñadas para operar en ambientes con atmósferas explosivas, incorporando medidas de seguridad adicionales. En resumen, el chumbo es una pieza clave de maquinaria en la minería subterránea, cuyo diseño avanzado y multifuncionalidad permiten perforar túneles de manera rápida, precisa y segura, mientras mejora significativamente las condiciones de trabajo de los operadores.